El 5 de diciembre del 2017 se realizó la Asamblea Ordinaria de Socios de la Confederación Nacional de Comerciantes CONACO. Dicha asamblea fue presidido por su presidenta, Leonor Astocondor, y como secretaria fue elegida la directora de CONACO, Chiara Andúnez. Está no presente el gerente general, Eduardo Estrada, quien dio a conocer que la asamblea se llevaba a cabo en estricto cumplimiento de los estatutos de la institución, siendo los socios de esta asamblea los que eligieron a sus representantes directores de CONACO, siendo elegidos 7 nuevos directores departamentales y 4 directores regionales, quienes al término de la juramentación se comprometieron con sacar adelante a la CONACO, trabajando detonadamente por apoyar y defender a los emprendedores del país. ¡Gracias!